La nueva ubicación de la Feria Regional de Artesanía Farcama ha calado hondo en la sociedad. Por una parte el sector servicios se frota las manos porque esperan un lleno total, por ejemplo en los hoteles, ya que aumentará considerablemente el número de visitantes en la ciudad. Al celebrarse en el Museo del Ejército creo que va a hacer un papel revitalizador de lo que es el casco histórico. Creo que todos los hoteles o todos los establecimientos hosteleros del casco nos vamos a beneficiar y nosotros dado que es nuestro enclave privilegiado y porque estamos situados enfrente de un edificio tan emblemático como la caza, creo que nos puede beneficiar. En cuanto al sector del taxi también ven con buenos ojos este nuevo desplazamiento, una nueva oportunidad también de negocio. Por cinco euros se puede subir al recinto en el que además con la entrada se puede disfrutar de una visita al museo. En este año también esperan tener un aliciente económico con Farcama y aplauden la decisión en lugar del recinto ferial de La Peraleda. Pues creemos que va a ser positivo para todo porque la gente puede aprovechar a ver que Farcama, a la que darse a pasar el día en Toledo, ver los monumentos y de paso como los parkings supongo que se llenarán, pues la gente esperamos que coja taxi porque a la hora de que sale más rentable coger un taxi de las afueras de Toledo al centro que pagar un parking. En la calle buenas vibraciones ante esta nueva oportunidad sobre todo por la cercanía de los negocios y la proximidad. No, es sitio más agradable pero viene problema de aparcamiento, eso sí, está más cerca, está bien, mejor no. Claro, el turismo que lo vea, bastante más, está a manos de todo. Pues a lo mejor subo, a lo mejor subo. Mejor que en el recinto ferial, ¿no? Ah, sí, sí, allá abajo yo no bajo. Por aquí todo lo que quiera pero por abajo ya no bajo. Me parece bien. Mejor opción que... Sí. La Peraleda... ...que sería más... Sí, la Peraleda está muy retirado. No, aquí está mejor, lo que pasa es que con el tráfico pues aquí a lo mejor esto va más, allí hay más sitios. Desde el Ayuntamiento de Toledo nos han confirmado que todavía no han realizado ningún plan especial de tráfico para este evento, pero no se descarta la opción del día sin coche.